Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas canciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdemos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting deep, higher I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I got it ¡Suscríbete!